Producciones Berlín presenta Clásico Hola amigos, les habla su periodista favorito, adorno de taxi, César Chindera Estamos en este momento con el burger maestre, Alberto Androide Caremona Su saludo Bueno, aprovecho las cámaras para saludar a los ciudadanos de la capital Y decirles que me siento hinchado, perdón digo, hinchido de emoción Porque falta poco para que sea re, 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 falta un re, 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 contra, reelecto Y digo que no voy a dejar la alcaldía a menos que adelgace, o sea nunca Ay, 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 criollismo ¿Cómo se ve que usted no tiene ni un pelo de tonto? ¿Y cómo se ve, chato, que te gusta batirme por lo bajo? Ay, 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 criollismo A ver, vamos con las preguntas ¿Qué opina de toda esa gente que tiene que irse a pie hasta la Avenida Canadá para tomar su combi y llegar a su destino? Bueno, para todo tengo solución, chato Vamos a emplear a los caballos de paso de la inauguración de la vía Para que lleve a los peatones hasta la Avenida Canadá Ay, 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 más bien los peatones tienen que estar mosca Porque los caballos son de paso nomás Ay, 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 criollismo Señor Androide Los transportistas dicen que cuentan con la autorización firmada para transitar por la Javier Prado Aparte dicen que la Avenida Canadá ya no soporta más vehículos O sea, que hay mucho congestionamiento ¿Qué opina? Que hay congestionamiento Yo tengo la solución Desenfriol de criollismo Juro criollismo, eh Mueve tu curul Llegó gracias a Grupo IDAD Primera organización tecnológica con nivel universitario Eurovac peruana Lux para la vida Jeans Rifle Un verdadero clásico